Hoy hiciste fútbol un ratito. Sí. Nos vas a contar que te paraste o preferís no. Hicía un poquito de fútbol aprovechando que cambió un poquito el clima y limó para el estadio. Que es una situación que hacía mucho que no se vivía dentro del grupo. Los técnicos anteriores no les gustaba venir al estadio y bueno, a mí sí me gusta venir. Por lo menos una vez por semana para que los chicos entrenen, lo vivan como si estuvieran en su casa, ¿no? Y lo conozcan, conozcan bien los pasillos internos. Había muchos jugadores que llegaron o varios jugadores que llegaron al club también. Que habían venido al estadio solamente el día del partido. Entonces, como es bueno tener esa convivencia acá en nuestra casa. Tengo la información de que si el partido es hoy, Erbiti no puede jugar por el dolor que tiene en la espalda. No, 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 que verá. No, 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 no. Se retiró antes. Estaba cansado, sí, pero no. Bueno, sí, me quedé sacando. No, no lo saco, pero por ahí una duda hasta el último momento. Va a jugar, va a jugar. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Viste? ¿Te molesta que a esta altura todos hablen siempre de tus equipos, que les salgan a defenderse? ¿Te molesta o...? No, ¿por qué? No, por ejemplo, el dirigente, el presidente Leró dijo, espero que Banfield no salga a pegar, que sea un partido limpio. Nunca pegará. No, no lo pego. No. Yo creo que siempre intentamos hacer un partido correcto. Además, tenemos un grupo muy juvenil. Que en su mayoría juvenil. Así que no, aunque no. Pero preocupa que en una breve es una manera de disponer. No, no, pretendemos que sea un buen clásico. Que sea en paz, tranquilo. Sí. Que el Chema pueda venir y disfrutar de un buen partido. Y que el equipo le dé dentro del campo. La alegría de ser superior a la cabeza arriba y poder ganarlo. ¿Y que la luz vaya a rober? ¿Su continuidad va para ustedes? Sí, pero los clásicos son especiales. O sea, el clásico es un partido en el cual se dejan esas cosas de lado. Y se juega con todo. ¿Sí? Seguramente nosotros lo jugaremos con todo. Y seguramente la luz también lo jugará con todo. Sabiendo que es un partido que es importante para ellos. Yo siempre digo que el clásico es importante para el hincha. En este folclore del fútbol. Poder cargar a los vecinos. A los compañeros de trabajo. Pero a partir de eso, siempre los clásicos. Me ha tocado jugar a mí. Por lo menos me ha tocado estar dirigiendo. Siempre han sido muy correctos. Y siempre el que ha hecho mejor las cosas a la hora. ¿Sentís que tenés una mayor obligación por ser local? ¿Por qué no eres? Tengo obligaciones, sí. Por las que tienen la luz. Lo más importante es tener la tranquilidad. Que hemos trabajado bien toda la semana. Que los chicos están bien. Que mañana vamos a hacer el último trabajo. Alguna secuencia protoparada. Determinada se regula con todo el ambiente táctico y nada más. Julio, si tenemos a Elviti como duda. ¿Mateo? Sí. No, no, por eso. ¿Cómo hay como duda? ¿Mateo también? No, no, Mateo no. ¿Mateo está remunerado? Yo no, Mateo no. No, yo pongo a Tomás Rodríguez en duda. ¿Tomás Rodríguez? Sí, a Tomás. ¿Toma sí por qué? No sé, por ahí. Y después, ¿qué otro más? ¿Y Simeone o Villarra? ¿Tú estás? Todas. Sí, yo tengo por ahí. ¿Podemos decir que están los 11? ¿Tienes más dudas que vos? ¿Tienes más información que yo? No, por ahí. ¿Podemos decir que están los 11 en duda? No, no, nosotros mañana vamos a estar trabajando, haciendo casi el último entrenamiento con un poco más de exigencia en cuanto a que se hacen muchas repeticiones de pilota para hacer varias repeticiones, que se hacen algún reacomodamiento táctico para encontrar espacios y para encontrar caminos para sostener en algún momento y para romper en otros, sostener al rival que juega bien, por eso el líder, y para romper cuando tengamos la pelota. Entonces, mañana vamos a ser el último día de exigencia, veremos, y después de ahí de seguir, por ejemplo. ¿La clave pasa por el mediocampo, de decir, de tratar de comprometar que Danundo tenga demasiada oposición de la pelota? La clave pasa en que, seguramente si... Mirá, vos decís así, el otro día, el partido que llegó el lunes, ¿sí? Hubo 49 a 51 de prisión y terminó 4 a 0. O sea, la clave es no permitirle espacios al rival para que te rompa. Y tratar de encontrar los espacios para romperlo. A veces en paridades similares de tendencia de pelota, el que lastima entre líneas es el que define el partido. ¿Cuánto cambia el equipo, o a vos, con o sin Gio, y por ahí con un delantero más por afuera? No, todavía no hemos decidido. No, no, no. Vamos a ver. Sí, yo no he tomado ninguna determinación. Y seguramente vamos a estar, a partir de mañana, viendo la lista de concentrados, pero no ustedes más o menos ganan la delineación o la proyección de alineación, pero lo vamos a decidir, seguramente mañana y seguramente el sábado, pero no es misterio, es simplemente definir alguna situación. Julio, la luz es la de los mejores equipos del campeonato. ¿Cuánto vives, por eso valido? ¿Qué virtud del bebé en especial? Primer equipo, tiene gente madura, de experiencia, tiene gol, tiene velocidad, es un equipo que está muy bien, muy seguro, o sea que formó un nuevo fronter, y todos han tenido la misma continuidad, porque fíjate que casi no ha tenido inconvenientes de lesiones y de asustaciones, entonces esa posibilidad de repetir el equipo lo ha afianzado y lo ha hecho sentir muy seguro. ¿Y qué virtudes tiene Banfield que se tiene que hacer? Nosotros somos un equipo, todos, hace 10 días que estamos frente al frontero, 13 días, 13 días, estamos en la proyección de poder armar un equipo, de poder se alinear el trabajo que ponemos, de buscar ese equilibrio, yo creo que el equipo el otro día frente a Colón tuvo una gran actitud, tuvo un buen equilibrio, un buen manejo de pelota, bueno, eso lo tenemos que sostener, hacerlo, hacer que el grupo que está en el campo se sienta seguro, y desde de ahí seguramente iremos a hacer un partido. ¿Cómo se dan este tipo de partidos? Estoy contento, haciendo un gol mal que control, pero con firmeza, con seguridad, sabemos que es un partido duro, pero el rival también vamos a hacer duro, entonces como que tratando de no, como te decía antes, de no dar espacios, tratar de enganchar esos espacios, de velocidad, de juego, con presencia y con personalidad. ¿Tiene el equipo en la cabeza confirmado para el domingo, aunque no lo diga? Yo creo que sí. ¿Lo puedo decir? No. ¿Me escuchaste aquí a la guerra? ¿Sí? ¿Me escuchaste aquí a la guerra? No, no, no. Ahí escuchaste. No, me puse a escuchar de la pantalla. Y él decía que los periodistas están ansiosos de conocer quién juega y quién no. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Ahora sí me estoy contentando. Bueno, claro. Sí. Lo preparará con lo comía. ¿Quién juega y quién no juega? No es lo mismo, qué sé yo, vamos a poner la luz. Que juega mucho, que juega el niño, o que juega el libre, o que juega el atardosta. Siempre esa posible anticipación de lo que puede hacer el adversario es beneficiosa para nosotros en el estudio o en las precauciones que estamos haciendo en mi lugar. No es hoy, sino siempre. Siempre trato de confirmar lo primero de los jugadores y después ustedes. Perfecto. Gracias, abuelita. Y tú. Gracias, abuelita. Gracias. 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 Gracias.